Vamos a platicar de Fernando Colum, en eso nos quedamos. Ah, les cuento. Entonces, resulta que este sábado, o sea, Antier iban a arrancar en un Backlot, o sea, un Backlot es un set hecho especial, exprofeso para la serie de Malverde. Malverde es un señor que, te digo, nació en Sinaloa en 1870, Rafael Malverde, y murió en 1907, duró 37 años, y era un cuate que robaba a los ricos para darle a los pobres, como un chucho roto, y se convirtió en el santo, aunque no está calificado o permitido por la iglesia católica, pero hay muchos altares de Malverde, en Culiacán, en Chihuahua, en Sonora, en el Estado de México, y en Colombia, donde los, y se le conoce como el santo patrón de los narcos. De los narcotraficantes, exacto. Entonces, un cuate de bigotito, que ahorita lo vamos a ver en pantalla, entonces la cadena Telemundo, hay un ejecutivo, un presidente de Telemundo que es un verdadero zar de este negocio, es el que ha venido a revolucionar el mundo de la televisión en español que se llama Marco Santana, o sea, el santo está muy grueso. Entonces, este, Marco Santana le da esta producción de Malverde a Epic Menibarra, a Argos Televisión. Entonces estaba Argos Televisión, Epic Menibarra por un lado, Fernando Colunga por otro lado, la historia de Malverde por otro lado, la pantalla de Telemundo por otro lado, Proyección Internacional, vendía a ciento veintitantos países, o sea, todo parecía indicar que iba a ser mil sobrojuelas, un exitazo. Sí, sobre todo con Fernando Colunga, la verdad. Fer tiene cinco años que no trabaja, desde que hizo, pues no me acuerdo cuál, pero estaba leyendo que tenía cinco años que Colunga que no trabajaba. Colunga da una entrevista ya a Telemundo y este, no, estoy muy contento, estoy muy padre, gracias por la confianza, por mi experiencia. Le preguntan, oye, Feri, vas a dirigir, llevo diez años estudiando dirección, pero no, no voy a dirigir, me voy a dejar dirigir ahora en esta ocasión. Entonces estaba muy bien y que Colunga estaba, mira, lo estamos viendo ahí con Marco Santana a Fernando Colunga, este, ya había empezado a tomar clases de equitación para hacerlo todo muy bien, desconocemos quién más iba en este elenco de Malverde con Telemundo. Se decía que Blanca Soto era la pareja en esta serie de Fernando Colunga. Muy guapa esa chava, ¿no? Que también tuvo una relación con él, ¿no? Sí. O dicen que tienen, quién sabe, porque pues, si alguien ha sido reservado con su vida privada es precisamente Fernando Colunga. Fer, claro. Y mira, ve, ve lo, este, ve lo que bien está físicamente Colunga. Fer tiene cincuenta años, cincuenta, cincuenta y un años. Pero bajó de peso, ¿no? Y el cuate está chupado de la cara, o sea, chupado, o sea, metido de la cara, se ve que le estaba metiendo duro al gimnasio, a, sobre todo. Los pómulos muy marcados. Sobre todo al, al cardio. Ajá, sí. Sobre todo al cardio, o sea, se veía bien Colunga para, para este personaje, y finalmente, pues, se canceló. Ajá. Entonces, yo no sé si tengan un contrato, no tengan un, pues, digo, si firmaron y, y llegaron. Telemundo es una cadena muy seria, muy importante y muy seria, y Colunga es un cuate que es un profesional de eso, entonces, algo debió haber pasado. Pues está muy raro, Gustavo, porque si se dicen que ya el sábado estaba ya todo puesto para que comenzaran ya las grabaciones en la Ciudad de México, y que de repente a la mera hora digan que no va a llegar Fernando Colunga porque siempre en una empresa decidió cambiarlo a otra serie. Se me hace, la verdad, muy incoherente esa situación. No creo que la empresa vaya a arriesgar tanto dinero y decir, sabes que a la mera hora mejor que que Fernando Colunga no vaya a esta serie y pongamos a otra. Es un golpe muy duro. No se puede. Es un golpe muy duro para para Telemundo. Ajá. Es un golpe muy duro. Que dicen que supuestamente fue con con una mejor este relación, o sea, que que habló entre la empresa y y el señor Colunga y que quedaron en muy buen acuerdo y que entonces como que no les gustó ya la idea de que estuviera en un personaje de narcos, ¿no? Donde la imagen era de narcos, pero eso lo debieron de haber visto desde que lo contrataron y que lo anunciaron como mal verde. El señor Fernando Colunga, les voy a decir algo muy importante y estas palabras guárdenlas para la posteridad porque esa es mi opinión de Colunga. ¿Están listos? Ciérrate conmigo, por favor, huesitos, para que para que no haya dudas. Fernando Colunga, eres la estrella más grande de la televisión de habla hispana del mundo. Eres un cuate que durante la década de los noventas y las primeras quince años del siglo veintiuno hiciste los éxitos más grandes de la televisión. Eres la referencia, si fueras mujer serías la combinación en telenovela de Verónica Castro, Lucía Méndez, Adela Noriega y Victoria Rufo. Eres la estrella de estrellas y qué bueno que te das tu lugar. Eres un cuate que llena la pantalla y si tú tomaste esa decisión seguramente fue por algo. Ojalá Colunga, tus fans, te vean pronto. Yo te abrazo con mucho gusto y con mucho cariño porque te respeto. Y es una cuestión de negocios. Y si Telemundo no está diciendo vamos a demandar a Colunga y demás, seguramente porque yo no acuerdo con él, ¿no crees? Sí, claro. Te digo que la empresa no iba a decir así de un día para otro que lo cambiaran, pero... A mí me hubiera gustado mucho ver esta... A mí también con Colunga, la verdad sí me hubiera gustado mucho verla.